¿Sabe por qué está aquí, Ibi Hammond? Se la acusa de conspirar con el fin de cometer traición, terrorismo y sedición. Se la condena a morir frente a un pelotón de fusilamiento. Tiene una posibilidad, solamente una, para salvar su vida. Tiene que revelar la identidad o el paradeo del nombre en clave V. ¿Ha entendido cuánto le he dicho? Sí. ¿Está preparada para cooperar? No. La verdad es que algo funciona muy mal en este país. ¡Ey! ¡Perdone, señorita! Lo siento. No, aún no, pero lo va a sentir. El único veredicto es venganza. ¡Vendeta! Si el gobierno fuera responsable de la muerte de miles de personas, deberías saberlo. ¿Quieres vengarte por lo que te hicieron? Lo que me hicieron fue monstruoso. Así que crearon un monstruo. El miedo es el arma más poderosa del gobierno. Quiero que el país se dé cuenta de que estamos a la corte del olvido. Solo pido que todo el mundo recuerde por qué motivo nos necesitan. Ojalá no tuviera miedo constantemente. La población no debería temer a los gobiernos. Los gobiernos deberían temer a la población. ¿Eres tú? Han asesinado a varios miembros importantes del partido, inspector. Eso es exactamente lo que quiere. ¿Qué? El caos. Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Hay una idea, señor Tiriti. Y las ideas están a prueba de balas. Recordad, recordad, mi esperanza es la venganza.